Hola, mi nombre es Marcela Zúñiga y soy de Vivero Sanirrich. Desde hace unos 10 años atrás que empezamos la internalización de la empresa, no ha estado exento de un arduo trabajo, de mucha persistencia, mucho tocar puertas, pero la verdad es que ha sido una experiencia bastante gratificante. Nosotros, de cada 5 plantas que exportamos, una se vende acá en Chile y las otras 4 se mandan a distintos mercados. Nosotros exportamos a Perú, Ecuador, Colombia, hemos exportado a España, hemos exportado también incluso a Egipto, pero México, por ejemplo, cuando yo empecé a exportar a México, era muy, muy masculinizado y no consideraba mucho a las mujeres, pero con el pasar de los años ha sido mucho más fácil y la verdad es que se valora bastante en el mercado que una mujer esté en el agro. ProChile nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Desde un inicio, con distintos proyectos, yo he participado de proyectos de apertura de mercado, de entrada en el mercado, he participado de PYME Exporta, de distintas ferias, asistencia a seminarios. La verdad es que no es tan difícil, al principio uno se hace un mundo, pero la verdad es que no es tan difícil. ProChile apoya muchísimo. Las mujeres pueden hacerlo, que se atrevan, que sean muy serias, que entreguen un producto de muy buena calidad y cumplan con lo que están ofreciendo. Eso yo creo que es lo más importante. Los invito a conocer un poco todos los programas de ProChile y está toda la información en la página web, que es www.prochile.gov.cn.